El director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Antonio Siriaco, no descarta que el gobierno utilice recursos provenientes del manejo de los precios de los combustibles en la campaña electoral. Nuestro compañero Leiton Mejía, a continuación también en directo, nos amplía. Leiton, buenas noches. La teoría del gobierno de que si el petróleo baja en el mercado internacional, aquí los combustibles también van a bajar, y de que si suba el petróleo en el mercado internacional, los combustibles aquí también van a subir. Tal parece que no se ajusta a la realidad, según los últimos movimientos de los hidrocarburos. A pesar de que el precio del barril del petróleo cerró las dos últimas semanas en 29 y 27 dólares el barril, experimentando rebajas de 5,5 dólares, el gobierno mantuvo invariables los precios de los combustibles en el mercado local. Esto ha llamado la atención de la ciudadanía. No se puede dudar que estos ahorros se puedan utilizar en lo adelante, o se estén utilizando como un mecanismo para uso de campaña. Mientras que la directora de Proconsumidor dijo que esa entidad está trabajando con un análisis multisectorial para dar respuestas a las necesidades de las amas de casa con respecto al alza de los combustibles. Mientras que la ciudadanía llama al gobierno a traducir la rebaja del precio del petróleo en los combustibles que se despachan en el país. Porque el gobierno es que tiene que bajar el combustible, para uno poder vender barato. Debió de haberlo bajado porque el petróleo está bastante bajito. Yo daba antes la vuelta con tres galones, daba dos vueltas, tres vueltas, ahora doy dos. El director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Antonio Siriaco, dijo que el gobierno debió haber rebajado significativamente el precio de los combustibles en la República Dominicana. Esto es todo lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo a los estudios. Gracias, Leighton, por el reporte.